La justicia del caso de las esterilizaciones forzadas está en peligro. El ex ministro de salud del gobierno de Alberto Fujimori, Marino Costa Bauer, pretende mandar al archivo el caso que implica a más de 1.300 mujeres víctimas de ligadura de trompas sin consentimiento libre e informado antes de su intervención quirúrgica. Esto como parte del Programa Nacional de Planificación Familiar entre 1996 al 2000. Costa Bauer presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial en junio del 2016 para que el Ministerio Público le ponga fin a las investigaciones del caso de las esterilizaciones forzadas. ¿Por qué? Porque supuestamente se había vulnerado el plazo establecido para investigarlo así como sus derechos a la paz, tranquilidad y la salud. Ante este pedido, el décimo juzgado constitucional de Lima no aceptó tramitar la demanda y Costa Bauer apeló ante la tercera sala civil de Lima, conformada por tres jueces quienes tampoco aceptaron la demanda. Estas negativas llevaron el caso de esterilizaciones forzadas al Tribunal Constitucional, donde se realizó una audiencia para escuchar los argumentos de Costa Bauer y del Ministerio Público en julio del año pasado. Cabe resaltar que en junio de este año, el Tribunal Constitucional aceptó la intervención de cuatro expertas en Derecho Internacional a través de la Micus Curi, que permite a las especialistas plantear su punto de vista como externas al caso. De hecho, han presentado un informe que deberá ser considerado en la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de las esterilizaciones forzadas. Actualmente, el caso que quiere archivar Costa Bauer se encuentra en el Poder Judicial esperando que se establezca una audiencia en la que el Ministerio Público pueda sustentar su denuncia contra Alberto Fujimori, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, entre otros. Así podrían las víctimas iniciar el proceso penal en contra de los responsables de este delito considerado como de lesa humanidad. En representación de las víctimas, exigimos al magistrado Miranda sustentar su ponencia para que el Tribunal Constitucional tome ya una decisión que esperamos sea favorable a las agraviadas. Asimismo, exhortamos al Poder Judicial fijar fecha y hora de la nueva audiencia presentación de cargos garantizando la comunicación a las partes involucradas y su participación entre ellas las más de 1.300 víctimas por verdad, justicia y reparación. Soy Milton Campos, abogado de EMUS, y esto fue el estado del caso de las esterilizaciones forzadas en tres minutos. Gracias. 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 Gracias.